les doy la bienvenida a mi canal de cocina rico con fan y hoy estaremos preparando un delicioso postre rico y sin culpa acompáñame a prepararlo en una olla colocaremos un poco de agua esto es para que no se pegue la leche que van a ocupar y agregaremos un litro de leche en este caso yo tengo una leche vegetal de almendras ustedes pueden usar cualquier leche esta es sin azúcar vamos a colocar el endulzante aquí yo tengo dos cucharadas razas de azúcar light ustedes lo endulza a su gusto y también algunas gotas porque ésta es extracto de vainilla es un poco más fuerte ustedes pueden usar la vainilla vainilla común una o dos cucharaditas yo le voy a poner unas ocho gotitas y vamos a colocar tres cucharadas de cacao amargo puro y acá tengo tres cucharadas grandes de maicena aproximadamente 40 gramos de maicena guardé un poco de leche y voy a agregarle aquí para disolver la maicena bien disuelta que quede sin ningún grupo aquí lo tengo bien disuelto ahora reservamos un momento y aquí empezamos a mezclar en la olla con fuego medio bajo para que no se pegue sin dejar de revolver hasta mezclar bien todo el cacao que se mezcle con la leche en este caso recuerden que es leche vegetal de almendras pueden usar ustedes cualquiera hay que mezclar bien para que no quede ningún grumo de chocolate para mientras se está calentando esta leche recuerden a fuego bajo una vez bien disuelto le vamos a agregar la maicena y comenzamos con mucha paciencia a revolver para que no se pegue y ahora que comienza a empezar va a empezar a hervir y lo vas a dejar tres a cuatro minutos sin dejar de revolver a fuego medio bajo ya pasaron yo le puse cuatro minutos y está listo cortan el gas y comienzan a envasar inmediatamente yo acá tengo un pote y le voy a ir colocando la mezcla ya tiene que quedar algo así después cuando se enfría espesa más y así lo van a hacer con todos sus alcanza para 5 a 6 porciones ahora vamos a taparlo con una lucha para que no se les forme costra ya que tenga contacto con el postre con mucho cuidado no importa que se manche la luz ahí van ustedes con mucho cuidado y así lo van a hacer con todo y una vez frío van a colocarlo al refrigerador por algunas horas de la mañana a la tarde de la tarde a la noche ustedes ven ahí pero una vez frío porque esto está caliente en un sartén o alguna olla lo que ustedes tengan un chorrito de agua aquí hay una taza de arándano esta es fruta congelada y una taza de frambuesas a fuego medio colocaremos jugo de medio limón azúcar al gusto este es azúcar light yo quiero que me quede más bien dulce le voy a agregar otra cucharada más y vamos a esperar que del hervor y dejaremos reducir esta rica salsa de berries ya una vez que hierva que comience a hervir va a reducir y ahí va a estar listo yo se lo voy mostrando cómo va a quedar miren ya está reduciendo más los líquidos y está espesando un poco pero le falta un poquito tenemos que dejarla unos 10 minutos a fuego bajo y si te está gustando esta receta te recomiendo otros postres que tengo uno de chía y otro de una rica leche nevada que te van a encantar ya ahora está listo pasaron los los 10 minutos y tiene que quedar una consistencia así más bien espesita ya van a apagar el fuego y van a reservar hasta que se enfríe esta rica salsa de berry bien yo dejé reposar el postre toda la noche en el refrigerador y ahora le voy a sacar la alusa con mucho cuidado aquí está la salsa de berry yo la tuve después que la termine de cocinar se enfrió y la puse en el refrigerador también toda la noche y una vez fría van a ponerle arriba de su postre y aquí le vamos a poner nuestra salsa al postre miren qué delicia y a disfrutar este delicioso postre muy saludable rico y sin culpa y bueno amigos hemos terminado esta rica preparación de este postre super fácil de hacer ahora vamos a probar delicioso super suave los berri la salsa de berri le da un toque de acidez muy especial nada de dulce con su gusto dulzor exquisito y como siempre digo si yo pude ustedes también así es que atrévanse a prepararlo y a disfrutar en familia este saludable postre se los recomiendo a su amiga fan y cocina hemos terminado este rico postre no se olviden de suscribirse es gratis me estarías apoyando regálame un me gusta si le gustó esta preparación y comparte este vídeo síganme en mis redes sociales instagram y facebook y nos estaremos viendo en otra oportunidad chao bendiciones y